El primer de todo, mi sueño era jugar en la Liga Española. Pude disfrutar de esta liga tan importante y tan bonita. Y bueno, vinieron ofertas de Bundesliga, de la Premier, pero bueno, yo quería jugar aquí, quería jugar en España. Y entre otras ofertas, cuando se presentó la de los Asuna, en principio dije que sí, un sí rápido, porque creo que se adapta muy bien a mi manera de ser, a mi manera de pensar, a mi manera de jugar. Y bueno, creo que es un club idóneo para mí para seguir creciendo. Bueno, ha sido un camino difícil, ha sido un camino donde nadie me ha regalado nada, donde he tenido que pelear desde que salí del Barça, he tenido que buscarme la vida, seguir creciendo poco a poco. Y bueno, aquellos recuerdos de juveniles que estabas contando, pues quedan ya muy lejos. Tuve el placer también de poder venir a jugar aquí con el Celta Ben y con la cultural, creo que también. Así que bueno, ha sido un camino difícil, pero bueno, los caminos cuando son difíciles son siempre mucho mejores. Sí, se va a exigir por el simple hecho de ser primera, ¿no? De hecho, jugar en primera siempre exige mucho más. Y nada, yo simplemente voy a trabajar a tope para estar al 100%, para darlo todo y seguramente si combino esas dos cosas, pues seguro que saldrá todo bien. Bueno, lo que siempre ha aportado, trabajo, trabajo y trabajo. Cuando uno trabaja a tope, la técnica y las cosas que cada uno tiene salen solas, ¿no? Así que lo que prometo segurísimo es un trabajo para el equipo, para todos, para que todo salga bien y seguro que las cosas saldrán bien. ¿Y el gol? El gol. El gol no se promete nunca. El gol viene-va, simplemente pues hay que buscarlo. Lo que sí que se promete es buscarlo hasta el final, ¿no? Desde el minuto cero hasta el minuto noventa, buscarlo siempre e intentar dar esa victoria para el equipo. Bueno, seguramente si habéis visto ya partidos del Alcorcón o veréis este año partidos, pues bueno. Trabajo físico, trabajo en la punta de ataque, por arriba, juego por arriba, de cabeza, bueno, caída esa banda. Bueno, yo creo que tenéis tiempo para poder ver un poquito cómo juego. Bueno, sí, 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 desde el primer momento que me salió la posibilidad, pues fue mi única opción. A lo mejor para el Alcorcón no era la mejor, hubo a lo mejor posibles otras ofertas mejores, pero bueno, yo quería jugar aquí y para mí era lo más importante. Eso, cuando salí del Barça tuve que cambiar mi manera de jugar, ¿no? Tuve que cambiar mi manera de hacer fútbol, de intentar crear ocasiones, pero bueno, en el Barça se te presentan solas y a raíz de salir de ahí, pues aprendí a buscarme las ocasiones. En Alcorcón lo he hecho también, así que bueno, ese era otro reto para mí. Bueno, he oído y me han hablado de que es un entrado muy exigente, que quería sus jugadores al 100% y que le gusta que sus jugadores trabajen siempre dándolo todo por el colectivo y bueno, ya tendremos tiempo de ir conociéndonos. No lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer nunca. Yo ya te he dicho antes que lo que sí prometo es trabajo, buscar el gol desde el minuto cero, que es lo que he hecho siempre y seguro que haciendo esas dos cosas vendrán goles, como más vengan mejor. Pero ya te digo que a veces es mucho mejor pensar en el colectivo que en tú meter goles. No, revancha no, para mí es un reto, un nuevo objetivo, un nuevo escalón en mi carrera y espero que ese nuevo escalón, ese nuevo objetivo salga bien, se dará todo para que así salga y ya te digo que para mí es un reto más que una revancha. ¡Gracias!